Así es, el Tito Franklin, el día de hoy estará transformando del peor vehículo al mejor vehículo ¿Saben cómo se llama este auto? Robert No sé por qué tiene nombre, pero sí es el buen Robert ¿Están viendo todo esto? Estaremos probándolo justamente ahora Vamos a transformar este vehículo Vamos a ver en qué lo podemos transformar Oigan, es muy lento, pero bueno, ¡vamos! ¡Wow, wow! ¡Vean esto! Una hamburguesa con cuatro llantas, no lo puedo creer Pero eso no es todo, sino que vamos a estar probando todos estos vehículos Que se están transformando cada vez que pasamos por ese aro en estos lugares ¿Cuál será el lugar indicado? Creo que será este giro ¡Nos ponemos en posición! ¡Aceleramos a fondo! Y ahora sí es momento de ver esta super acrobacia Que salió ¡Wow! ¡Muy bien! ¡Ok! Lo he logrado, el vehículo Es perfecto, esta hamburguesa, doble carne, triple queso Está bastante, bastante veloz Pero esto no es lo único Sino que vamos a volver a saltar ahora mismo ¡Woohoo! ¡Vamos! Esperen un segundo ¿Qué rayos es esto? Que alguien me explique Bueno, yo preferiría mejores vehículos Pero hasta el momento están saliendo cosas muy raras Una hamburguesa Un auto que se llamaba Tommy Y ahora un camello con cuatro llantas Y una bocina ¿Cuál podría ser nuestra super rampa? Yo creo que va a ser esta Así que vamos a instarlo Vamos a ver qué pasa antes de cambiar nuestro vehículo Tenemos público Eso es bueno Eso es bueno ¡Woohoo! ¡Sócalo! ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡No sirve! Les voy a demostrar que mi super caballo Bueno, camello es muy cool ¡Tres! ¡Dos! ¡Wow! ¡No puede ser! Se ha salido de control esto Y en tres ¡Dos! ¡Uno! ¡Quemamos llantas! ¡Yi! ¡Vean eso! Hasta levanta el auto, ¿no? ¡Ahí va! Y ahora sí llegó el momento ¡Vamos! 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 ¡Wow! No entiendo prácticamente nada de lo que está pasando ¡El momento más épico de la historia! ¡Viene ahora mismo! ¡Vamos! ¡Triple voltereta mortal! ¡Ay, ay, ay! ¡Sí! ¡Wow! ¿Vieron eso? Creo que se orinó al camello Ese fue el turbo que necesitábamos ¡Dame algo bueno, camellito! ¡Dame algo bueno! ¡Wow! ¡No lo puedo creer! ¡Espera un segundo! ¿Soy una llanta? ¿Cómo? ¿Cómo crees? Pero sí, miren esto Soy una llanta rodante Puedo ir por el lugar que yo quiera Y creo que tengo el lugar indicado Para probar este vehículo Que se ha actualizado de un camello y una llanta Y es justamente esta mega rampa ¡Vamos a intentarlo! Oigan, estoy adentro de la llanta Y vean esto Tiene volante y un asiento Por si quiero llevar un piloto No es más Suscríbete al canal Y te llevo en mi llanta Vean esto ¿Tú comprarías uno? Yo la verdad sí me compraría un auto de llanta Siendo sincero La verdad es que sí Está bastante cool Y ahora sí Estamos en el momento Estamos en la rampa más larga O más grande de todo GTA V Creo que llegaré hasta el mar ¿Hasta dónde crees que llegue? Vamos a intentarlo ahora mismo En tres Pero antes trompetas, por favor ¡Vamos! ¡Tomamos velocidad! Creo que vamos como a 10.000 kilómetros por hora ¡Vamos a cinco, Edgar! ¡Tres, dos, uno! ¡Súper, ultra, mega salto! Con la llanta más épica de la historia Y no me digas esto ¡No, no, no, no! ¡Oh, oh, oh! ¡No puede ser! ¡Me he salvado! ¡Qué increíble soy! ¿No? O sea, soy un perfecto conductor De llantas Por primera vez en la historia Este auto Bueno, es un auto bastante bueno Bastante importante Y el día de hoy Vamos a comprobar eso Vamos a comprobar Que esto realmente es un super auto Así que vean esto Vean nada más ¿Dónde estamos? Tenemos fans Ese es por ahí Vean nada más ¡Qué guapos son! ¡Déjame en paz, por favor! ¡Oh, no manches! ¿Vieron eso, señor? Ahora sí, gente Ahora sí Tenemos de espectador Un avión gigante por detrás Que va a reventar en cualquier segundo Y nosotros haremos el giro de la muerte ¿Están seguros que quieren ver esto? ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Vamos! Vamos en posición ¡Oh, gente! ¡Vamos! No, puede ser Vamos a darle un poquito Ok Vamos agarrando fuerza Vamos agarrando velocidad Esto es como en el circo cerca pero ahora sí estamos listos pero salió bien eso es lo más épico de la historia oigan en qué quieren que se va a transformar mi silla de ruedas bueno vamos a descubrirlo no es momento despedirnos del mejor vehículo de la historia para presenciar nada más y nada menos que esta locura vaya los autos que están saliendo de verdad está siendo completamente una locura no me imagino el final del final puede que sea mucho mejor porque cada vez cada auto se va mejorando y cada vez son mucho más épicos ahora vamos a saltar por aquí todo el mundo en posición todo el mundo a sus lugares vamos sumamente rápido y no puede ser no llegamos tan lejos pero vaya al menos algo es algo no me creo que vamos a caer justamente arriba si no a un lado ese fue un buen golpe ese fue un buen golpe no mi auto se le enchecó la llanta están listos para presenciar el salto más épico de toda la historia en gta 5 jamás antes registrado yo sí y en este momento lo estamos logrando creo que llegaré hasta el otro lado del aeropuerto romperé las barreras del sonido y seré el mejor no logré nada no puedo creerlo pero lo que sí voy a lograr es robar tu corazón baby con este súper truco que es darle la vuelta a este círculo de la muerte vamos a ver vamos a ver si lo hemos logrado y me ha cargado el cristal de adelante pero la acrobacia ha salido perfecta ha llegado el momento de despedirlo adiós wow no lo puedo creer se ha convertido en la máquina del misterio saben quién es este personaje que va justamente frente conmigo comenten aquí abajo y ha llegado el momento con esa súper máquina del misterio vamos a saltar por aquí vamos a ver qué tal nos va a ir o no mis pies salen del auto bueno tendremos que buscar otro súper lugar para hacer nuestro súper salto de aquí cada que actualizamos un auto estamos probando qué tan bueno es y ahora vamos a probar este vamos wow así que el momento es ahora tomamos velocidad agarramos la rampa y nos ve bien nos ve bien estoy seguro wow estamos ready estamos suave el público aplaude y nosotros hacemos la súper acrobacia 5000 qué no así que el día ha llegado tenemos que hacer esto tenemos que saltar por aquí sí 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 lo hemos logrado cuidado bueno es que soy un crack no soy un capo conduciendo este tipo de vehículos no es momento de decirle adiós y es momento de transformar esto adiós bueno no pasa nada somos un baño esto está muy loco gente no sé qué nos depara hasta el final de esto pero lo vamos a averiguar estoy en la cima del mundo estoy enfrente de una mega rampa que ahora mismo vamos a intentarlo vamos a ver qué tal sale puede que toda la popó del baño digo este puede que todo lo que tenga este baño se salga así que muy atentos me voy a bañar y vamos ok ok esperen un segundo esperen un segundo voy a salir de este baño vamos a ver si no soy todo manchado vamos a ver no perfecto era un baño limpio me había asustado eh ok después de que no me manchado es momento de comprobar qué siguen porque de verdad tengo mucha curiosidad vamos esto se va a poner bueno miren nada más esperen un segundo esto es una máquina de cortar césped con un motor gigante esto ha de volar eh vamos a comprobarlo vamos a ver no rayos no se puede cortar el césped pero lo que sí se puede es ir sumamente rápido y creo que tengo un lugar perfecto para probar esto estoy detrás de la placa le piso fondo con mi super motor y vean esto caballito wow vámonos creo que voy a salir del mapa no esperen un segundo voy a llegar la rampa prepárense para el impacto y pum un hueso roto increíble y ahora mi cabeza auxilio auxilio no mamá veo borroso no hijo borroso auxilio ok gente estoy bien vean esto gente wow vámonos increíble no es que yo soy un crack taron 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 wow no lo puedo creer vean nada más esto un auto que inicia aquí y termina acá pero qué locura es esta si te gustó el video dale like ahora mismo suscríbete al canal para que no seas una vaca te dejo estos dos videos suscríbete al canal sígueme en mis redes sociales mi nombre es Edgar y adiós